Muy buenas chicos, soy Holtz y estamos en el patch 6.2 en la selva de Tanang, concretamente en las coordenadas 31, 40, 38, 15, aquí al noroeste de la selva, a la derecha un poquito de las ruinas de Kranach. Y tenemos aquí a mi lado al espíritu maldito, que al derrotarlo nos ayudará a conseguir el logro de terror total en Tanang, a su vez de recordar que al derrotarlo una vez al día nos proporciona la bolsita regalo de los duros de mascotas. ¿Qué pets vamos a utilizar contra el espíritu maldito? Muy sencillo, ya las conocéis la mayoría, el espíritu de agua pandaren, con el chorro de agua, remolino y geyser, y nuestros crominios con mordedura, aullido y oleada de poder. Es una mascota no muerta, el espíritu maldito, por lo cual, bueno, resucitará una vez más, pero no nos preocupa. Como tercera pet, utilizaremos el cuervo gilneano, con picotear, invocar oscuridad y golpe nocturno. Hay dos mascotas acuáticas que acompañan hoy al espíritu maldito, así que bueno, utilizaremos el cuervo. Recordad que las mascotas que acompañan siempre a las legendarias son aleatorias, por lo cual la tercera pet cambiará un poquito dependiendo contra qué luchéis. Vamos a ver el combate. Empezaremos el combate como siempre, o sea, no cambia. Él lanzará el terror, perdón, el terror, la corrupción vil, potenciará a las mascotas con un 50% de daño aumentado y un 50% de reducción de daño. Así que nada, nosotros como siempre, geyser, remolino y cambiamos. Él nos pega una buena hostia, no pasa ni tampoco nada, nosotros a lo nuestro. El que haga todo lo que quiera, bueno, se stunea. Esto sacamos al crominius. Y nada, aullido. Ya veis que él no se va, aunque se stunea a sí mismo, no se va, por lo cual no temáis el que cambie de mascota ni nada. Eso no hay peligro ninguno. Mordedura. Para rematarlo. Y nada, muerto. Resucita. Y nada, es un trámite con mordedura. Realiza, esto no podemos pararlo, otra vez la corrupción vil. O sea que bueno, nos queda ahí al espíritu de Agabandare en bastante toco a la vez. Y bueno, pues nada, el primer sapo enastado, mascota aguática. Nos pega, le volvemos a dar. Lo que sí hemos podido, vamos a utilizar el aullido, que lo hemos podido utilizar antes. Fallo mío. Y nada, ahora sí vamos a utilizar oleada, no vamos a arriesgar. Y fuera. Primera mascota. Matará, bueno, nos matará a crominius. A ver si no, si acaso. Nada, sabéis que en un momento que utilizamos oleada, estamos ahí un par de rondas sin hacer nada. No metemos mordedura. Y nos mató. Lo hemos podido meter a aullido para hacerle más daño, pero bueno, tampoco vamos a ponerlo tan fácil, ¿verdad? Y bueno, claro, oscuridad con el cuervo. Estamos más veloces, así que atacamos primero. Y nada, golpe nocturno, inmediatamente. Hacerle bastante daño. Ya veis que todavía sigue teniendo la remunción. Pero no nos importa nada. Picotear. Y de nuevo. Uno más. Y al suelo. Ya veis que se ha quedado el espíritu a nada de vida. Y bueno, chicos, combate realizado. No tiene ningún misterio. Ahí nos ha dado de nuevo los suministros de mascotas. Y bueno, chicos, como siempre, recordad, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Darle a me gusta si os ha gustado o ayudado. Y recordad que toda la información la tenéis disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.